Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no pa' la pena comienza Se cansa, se cansa, mascheri, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta, freeze De Balvin, Willy William, tenusta, freeze Los DJs no menten, les gusta mi mente, y eso se fue el musulman No les bajamos, ma nunca paramos, eso tocado y plan No me va a estar miguelte, no me va a estar miguelte No me va a estar miguelte, y eso se fue el musulman Un, dos, tres, vamos Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no pa' la pena comienza Se cansa, se cansa, mascheri, no, 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze De Balvin, Willy William, tenusta, freeze Los DJs no menten, les gusta mi mente, y eso se fue el musulman No les bajamos, ma nunca paramos, eso tocado y plan No me va a estar miguelte, les vamos en la texta No me va a estar miguelte, y yo no me va a estar miguelte Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en tu mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fría Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, no quiero ¿Y dónde está miguelte? Me fue mucho el atento ¿Y dónde está miguelte? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos